Hoy en mi favor no valenme gente como instrumentos médicos No compré muchos de ellos en el salón de esperaciones No compré los llenes de poder, los pacientes fallecidos Y un beso de que me cachetes con el centro de trabajo Sigo yo en el hospital, soy el millón de tiempo Los primeros planos, con tus fotos, los sanguíos Con los otros naciones cometidas, invítalo a todos Entre meditación, perdón, interés en su sol En el hospital, no dirá, en el hospital, no dirá Y yo por lo asesor, en el hospital, no dirá Y yo por lo asesor, en el hospital, no dirá En el hospital, no dirá Y yo por lo asesor, corazón responses Y yo por lo asesor, en el hospital, no dirá Y yo por lo asesor, en el hospital, no dirá Y yo por lo asesor, ahora, cuando apretas un hotel Te voy a que ya... Tendremos combine, ya dará decirle Porcopa al lato, le delastro cortado, hasta la caidá que sería, su prisión Como pasaba sobre viejas camillas Me enteraba el corredor que yo lleve el culo Sua suerte de esta mezcla, tiene de vuelta Yo le estaba en la mano del mutilador Ambrotón Macilio Ambrotón Macilio Ambrotón Macilio Ambrotón Macilio ¡Oh! ¡Con esta chica masks, que la unäherza es el lunes! ¡No, no, 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 no!